Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello Que comience esto Suscritos y suscritas Gente, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan día a día Este canal va creciendo, es inmenso el apoyo Los queremos un montón, España, de verdad Muchas gracias por todo el amor y todo el cariño que nos dan Estuvimos allá en Madrid conociendo a Aitana Es increíble, es tan dulce como dicen Y me regaló manolitos Manolitos, geniales Suscríbase y si a ustedes les gustan los manolitos, suscríbase y deje un comentario Me gustan los manolitos 3, 2, 1, se fue esto Aitana Rake, enemigos para todos ustedes Esto dice así A ver como es esta cosa Wow Video, video, video oficial Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Estúpido pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tu arroba a escondía Espera, espera Fin de la música decía ahí Fin de la música Fin de la música Esto sabes que me recuerdo un poquitico Daft Punk Te acuerdas de One More Time y todo ese disco Que tenía como un poquitico este look and feel Como este tipo, como medio nostálgico Total La canción empieza nostálgica realmente Como que es un beat muy pop obviamente Y no sé, que vas opinando A mi me parece brutal Como la están construyendo Creo que ahí entraba el colo Y lo interrumpí Perdón Pero es que necesitaba Lo vamos a echar un poquito Por copyright y todo ese tema Me parece que es increíble Y es un gran recurso Que hayan hecho este video Se nota que los animadores Tuvieron muchísimo trabajo Y le metieron mucho empeño y amor Porque esto no es fácil Creo que es de los mejores videos de animación Que he visto en cuarentena De acuerdo Me parece que le metieron duro Por ahora Ya vimos Aitana como esta Es una super heroína Ahora vamos a la Rake ¿Devolvelo de un poquito? A ver como lo pongo A ver, dale Duro Es Rake Es Rake Pues, dos, tres Y el vocalista Ese coro está durísimo Está durísimo Durísimo Ese coro es palo Está muy, muy, muy bueno Ese coro para mí es un hit Primero escucho Está muy, muy bueno La verdad es que Por ahora va como bastante bien estructurada la canción Cosa que a veces uno no suele oír tanto Es un tema medio pop urbano Pero más pop que urbano, ¿no? Sí, de acuerdo Sobre todo por los implicados, ¿no? No hay implicados urbanos Está Aitana, que es una cantante de pop Y Rake, que son referentes del pop latino Aunque Rake ha hecho mucho reggaeton pop, ¿no? Sí, pero Rake se pegó con Tú sabes O sea, Rake son de los De los exponentes de balada pop Que siguen vivos Me despierto una mañana para ver qué pasa Vamos a continuar Que estaba bien Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Quiero preguntarle El video está la verga, güey Me encantan Quiero preguntarle a la gente Está muy guay, Carlos Está brutal, el video está brutal Increíble Está, está, está Se están teniendo como los instrumentos, ¿no? Porque el fin de la música Es como ya lo que estoy entendiendo, sí Ella es como la diosa, princesa Que viene a salvar un poco la música Está cool, está cool A ver Ah, no, 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 no No sé que tienes tú Malo, tiene siempre que tener un malo No sé que tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable Cuando ya te había olvidado Bueno, Nick Puedo venir siendo esta Tal vez una de las canciones Más comerciales que hemos oído de Aitana Sí O sea, todo es comercial, obviamente Pero como a nivel mainstream Tal vez es una canción Que cae en un buen momento Cuarentenístico A ver, yo creo que es una canción Que tiene un alcance mayor Al que han tenido el resto de sus canciones Por varias cosas En primer lugar, su sonido urbano O sea, el dembocito que le pega Pero es un dembocito Que conviene Es bien soft Digamos que con Lola Índigo Ya había tenido ¿Me quedo? Me quedo Pero me quedo ahora un poquito más agresivo Muchísimo más agresivo Eso es más soft Muy melodico Además implicaba Rake Que es un trío Pues son unos artistas Latinoamericanos Que acá tienen un público gigante Que han sido reconocidos Por hacer un pop urbano Bien, bien duro Rake Rake es la joya de la corona De Sony Music Rake es la joya Porque pues obviamente México es uno de los países Que más consume música Que más adeptos a la música Tiene también por la cantidad de personas Y pues bueno Rake es uno de los artistas Que más factura Y más vende en México Y pues ahí están en este momento Son las artistas Que hacen lo mismo Pero en España Es la princesa de España Es la princesa de España En este momento Entonces pues Prácticamente me parece Que esto va a ser ultra comercial Y yo le auguro Mucho equipo para mí Es un hit Inmediato Ojalá el uso Por esta, bueno Por esta, bueno Tú llegaste En el pasado Yo no sé Por qué No te vas Y aquí No te vas De mi lado Cuando ya Te había Olvidado Tú llegaste Del pasado Yo no sé Por qué No te vas Y aquí No te vas De mi lado Con 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 Muy. Duro ¡Muy duro! Ahí está, vale, devolvemos la vida a la música Increíblemente, increíblemente me parece que... O sea, como que el video, pues obviamente estamos en época cuarentena y seguramente el video hubiera sido de otra forma si no hubiéramos estado en esta época Como que le aporta a la canción, como en el mood O sea, puede venir siendo esas canciones que como que queden en la memoria muchas personas también por el video Porque hoy en día es muy importante posicionar la cara del artista con tanta competencia y tanta cosa Pero una apuesta audiovisual de este calibre, de esta factura, no es fácil de encontrar Y siento que el tema de la historia, de que sea Aitana como en un personaje, Marrake también que es legendario Le aporta como mucha validez histórica a la canción, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo Bueno, vamos a ver entonces Aitana que reviva la música Le doy la música Le doy la música Así, con la mano Literalmente Bueno, esto me parece cool porque es un estudio de grabación bien moderno Es bastante moderno Es casi como una casa Sí, además que yo me imagino que es un estudio de grabación caro, ¿no? Porque este es como el control room, falta el live room Hay un montón de cosas, esos monitores no son baratos, pues como están puestos Pero se ve medio orgánico, o sea, no es como el típico estudiacito encapsulado Parece un gran home studio Parece un gran home studio Parece el home studio llevado a la enésima potencia A la enésima potencia, tal cual Me va gustando, me va gustando eso Uy, le pegaron a Aitana Es que le pegué a Aitana, lo mato, güey No, pues mira Lo pelo No, 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 no Yo lo pelo, güey Espérame, yo lo pelo también, cabrón No, 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 no Bueno, ¿y esta canción cómo se llama? Mirámos cómo termina, mirámos cómo termina. Enemigos. Enemigos. Terminamos siendo enemigos. Abre los ojitos, abre los ojitos nuestra querida... ¡Aitana! Bueno, esto acaba de salir realmente, por lo menos acá. Igual, mucha gente seguramente llegará después. Entonces, nada, gente. Primero que todo, si usted es nuevo en este canal, suscríbase, por favor. Si le gusta lo que hacemos, estamos reaccionando a muchas cosas. A todo lo de Aitana seguramente estamos reaccionando. A todas las cosas españolas, de la escena española. Y a las cosas más mainstream que salen en el mercado. Y también contarles que también hacemos música. Y acabamos de lanzar un sencillo que se llama Conectados. Yo canto, pero la música la hacemos los tres. Somos Serge Paul Machin, que es mi productor que nos está aquí con nosotros. Vayan ya mismo aquí al comentario opinado que les dejo para que la escuchen y vayan y la critiquen. Si les gusta, si no les gusta. Lo importante es que vayan. La gente de España que amamos Madrid, ¿no? Estábamos enamorados. Fuimos y no queríamos volver. La última vez que estuvimos en la calle fue en Madrid. Fuimos aquí a conmigo. Estamos comiéndonos la Gran Vía, ¿no? La Gran Vía. Un Five Guys. Five Guys. Estamos en Five Guys. Conciente Morato. Bueno, Nick, comentarios finales de esa canción para cerrar. Bueno, a ver, la verdad la canción me encanta. Es increíble. Es muy duro. Me parece que el junte es un junte totalmente acertado. ¿Es un junte picardo? Es un junte picardo. Aitana es un artista gigante, gigante, gigante en España. Y Rake es un actor artístico gigante, gigante en México y muy grande aquí en Latinoamérica. Entonces se van a complementar perfectamente. Van a sumar públicos, van a sumar sonidos, van a sumar un montón de cosas. Que además el sonido sea como un poquito más ecléctico. O sea, como que esté más en la mitad, no sea tan español, ni tan latino, sino sea más pop con un dembocito. Quiere decir que puede ser global para todas las audiencias y es sumamente digerible. Y la puede estar posicionando como una de las canciones, pues por lo menos de esta temporada. Y por qué no, del año, me parece. Puede ser. Por lo menos en el pop. En el pop. La canción está bien estructurada. Me parece que los elementos son increíbles. Es un tema producido por los señores Mango y Navales. Amigos de la casa, ¿no? Amigos de la casa. Saludos para Mango y Navales que a lo mejor están viendo esto por ahí. Haber hecho un montón de temas. Indeciso de Balvin con Rake. También, por cierto. Cuatro besos de Lola Indigo con Rafael Alejandro. Bueno. Más fuerte de Gracie. Más fuerte de Gracie. Podríamos continuar. El punto es que me gusta mucho el beat. Tensión, relajación. Cumple con absolutamente todas las reglas, pues por lo menos de estructura. La letra me encanta. Las melodías son bastante pegajosas y canta a Luis. Es algo muy importante. Tararara, 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 la gente se la va a facilitar mucho. Y cuando tú le haces a la gente algo fácil de cantar, me parece que es increíble. Es algo masticable. Total. Ahora, por otro lado, el video. El video me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo el look and feel. Lo que tú dices es verdad. Me recuerda un poco como a los videos de Daft Punk de esa época. Sí, sí, sí. Como de One More Time. One More Time. Me parece increíble. Eso era, ¿cómo se llama ese disco? Discovery? Discovery. Discovery creo que es. Me parece increíble el look and feel. Me parece increíble la narrativa que hay de que se acabó la música en el mundo y llega Itana Salvarra y los chicos de Rey que están ahí también iluminando al mundo con su música. Me parece brutal todo. Entonces, bueno, para finalizar y no darle más largas de parte mía, le voy a dar un sólido 10 a este lanzamiento. Tanto video como canción es un 10. Para mí va a ser un hit indiscutible. Durísimo. Y ya veremos en unas semanas cómo le está yendo. Bueno, bastante acuerdo con los comentarios con Tarik. Me parece que es un tema que está muy, muy bien hecho en temas de estructura, de composición. Las melodías son muy pegajosas todas. Como que la canción tiene una temática, habla de algo, se te quedan ya cosas en la cabeza en la primera escuchada. El video a mí personalmente como que me transmite muchas cosas como en la estética. Es tal vez un tipo de animación que viene un poco del pasado. No es tan actual este tipo de cartoon, por ponerlo de alguna forma, este tipo de representación de caricatura. Pero sin embargo como que tal vez se arrastra un poco a esa nostalgia, ¿no? Totalmente. Que yo siento que mucha gente la alcanzó a vivir de las generaciones que consumen a Rey, que consumen incluso a Itana. De acuerdo. Y me parece que está bien por ese lado porque la canción sí tiene un poquito ese toque nostálgico y la vaina, la guitarrita como que te lleva a ese ambiente. Entonces sí te transporta, te hace sentir cosas, te hace sentir como en un mood particular, medio como, medio wavy, medio como en onda, pero supremamente pop. Y eso me gusta mucho, 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 mucho. Nada, la participación de Rey. Creo que está muy bien hecha la mezcla de participación de ambos, cosa que a veces no suele suceder tanto cuando son juntes. Entonces, me parece que es un junte muy, muy bien hecho en cuanto a ese timing de cada uno. Entonces, pues nada, para no alargar más la cosa, le voy a dar un 9-5 en total a esta canción. ¿Qué te faltó? Porque me gusta mucho, 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 mucho. Yo creo que me falta escucharla más veces. Ok. Me falta escucharla más veces, terminármela de aprender y nada, simplemente es como... O sea, yo solamente le doy 10 cuando algo me nitrobuele a la cabeza. A mí me flipó, a mí me flipó. A mí me gustó un montón, pero no es como, o sea, como que no me nitroboló la cabeza. Pero me gusta muchísimo, parece que igual 9-5 es un puntaje altísimo. Y bueno, nada, una invitación especial. Antes de cerrar esto, gente, por favor, vayan a nuestra playlist de Spotify, Novedades Pop, donde van a encontrar varias canciones de Aitana con otras canciones bastante similares en este género. Y obviamente esta canción, Enemigos de Rake con Aitana. Antes de irnos, no olviden, por favor, suscribirse a este canal. Suscríbanse a este canal, el canal de la familia Animal. Somos todos una comunidad increíble, los amamos, los queremos. Recuerden que si les gustó la reacción, dejen un like, si no les gustó, dejen un dislike. Dejen sus comentarios, muy importante para nosotros. Y suscríbanse porque los queremos, los amamos. Un saludo a Pop Machine, nuestro tercer integrante que nos está acá, lo extrañamos. Logremos. Vean nuestras entrevistas de reacciones, ya sabrán quién es Pop Machine. Y bueno, él es Search, yo soy Nick Mello y esto fue todo por hoy. ¡Suuu! ¡Añamos Live! ¡Chau, a ver con el confundimos!